Buenos días a todo el mundo, se habla el fangor desde el futuro, bueno, el futuro de la serie al menos. Veréis, como habéis comprobado, cuando empecé esta serie no tenía demasiada idea de lo que estaba haciendo. Ya habéis visto los cortes, las pérdidas de vídeo, los errores de sonido... En algunos vídeos se oye mi lavadora de fondo, por favor. Aparte, al tener poca práctica, la mayor parte del tiempo soy más oso que las piedras. Por ello, editar estos vídeos me estaba produciendo un dolor considerable. Visto esto, he decidido meterle caña al asunto y editar los siguientes vídeos. No tanto como Let's Play, como poniendo solo las partes más interesantes y todas mis muertes. A estas alturas, vídeos tipo guía hay centenares. Dudo que usaráis mi serie para eso, así que espero que no os importe. De esta forma, terminaré mucho más rápido de subir el resto del juego, que ya lo tengo grabado, y podré dedicarme a hacer los DLCs de forma, si no profesional, al menos un poco menos vergonzosa. Gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis del resto de la serie. ¡Praise the Sun! ¿No puedo apuntar eso en el PC? ¡Ah, es el colega que iba con el mudo! ¡Qué trampa! ¡Avisame de qué trampa es! ¡Oh, te ha abandonado! ¡Qué total! ¡Sí, claro! ¡O sea! ¡Vale! Yo no he visto que dejaras piedras por ninguna parte, pero vale. Supongo que en algún momento volveré, encontraré las piedras, las seguiré. Y me encontraré a este que se ha vuelto loco o algo. Estas catacumbas parecen unas catacumbas. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. A ver, secretos que me esté dejando. No parece que haya nada. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Me había dejado de ser el objeto este, pero... ¿Qué? 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 ¿Puede matarse esto? No parece. Supongo que habrá sitios donde protegerme aquí dentro. Bueno, pues nada. Pues no me ha matado de milagro. Eso es una hoguera. ¡Hoguera! Oye, yo creo que si me pongo de lado, quepo por ahí. ¿Qué? Este esqueleto está yendo de mí. Este esqueleto está yendo de mí. Vale, 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 vale. Calma, ¿eh? Calma. Calma. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! El momento preciso para aparecer. Mirad a ver. Mirad a ver cómo vienen. ¿Qué felicidad la suya? Tú. Muévete. Puñetero. Algo muerto ahí arriba. ¿Y tú qué? Ahora. ¿Vuelves a tu sitio? Me confunde. El esqueleto del sombrero me confunde. Bueno, como no me está atacando. Alguien sí que me está atacando, creo. Desde abajo, quizá. Oye, pues a mí el esqueleto no me ha hecho nada. Y en general... Ahí hay otro. Y en general está yendo de mí, así que... Mira, ¿sabes qué? Como no me habla. A ver. Ese ruido era distinto. ¡Ey! El esqueleto del sombrero... El esqueleto del sombrero era el que controlaba esto. ¡Hostia! Lo llego a saber, no lo dejo correr. Creo que he visto a otro por ahí. ¿De dónde me va a tirar la bola esta? ¡Ay! Igual debería mirar lo que hago. Así. Me lo planteo. ¡Wow! Suerte del ruido. Esto está preparado para... Cuando vas a coger el objeto. Estás distraído. Y te dan. ¡Ah! Ahí. De nuevo. Casi me caigo mirando el objeto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? No había... ¡Ah! ¡No! 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 No. No, 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 no y no. 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 No, 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 no. No. ¿Otra vez estos? No. Maldita sea este juego. Y la madre que los... No. No, 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 no y no. No pienso bajar ahí abajo. ¡Hola! Venga, todo tu bola, ¿eh? Como piel... Ah, está ahí al fondo. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero enfrentarme a estas cosas. Odio las ruedas, esqueleto. Las odio con toda mi alma. Y por las... Por lo menos las he visto venir, porque... En el Dark Souls 1... Te pillaban totalmente por sorpresa. Y madre mía, el estropicio que te hacían. ¡Ay, qué ruido hace la bola! Parece que sí, porque... Desde aquí tiene una buena vista de... Vale. Ahora, en principio... Si mi teoría es correcta... Esta bola tendría que haberse roto. ¡Ah! Diría matadme, pero... Es lo que ha ocurrido. ¿Qué os parece? Ahora sí, ¿eh? No pulsemos el botón. Esto ha sido ridículo. Completamente ridículo. ¿Cangrejo? ¿Por qué había un cangrejo? ¿Cangrejo estaba dentro de la bola? Porque yo no lo había visto antes. Bueno, vamos a seguir... Explorando un poquito. Que no... No tengo esperanzas de encontrar una hoguera cerca. Porque es que ya hay una cerca. Pero... ¡Ey! Hombre, el mudo. No. Ah, no. El que no es el mudo. No. Oh, sí. Lo veo. He buscado en alto y en alto. No hay suerte. Tal vez que se ha dejado las catacombs. Oh, Horace. ¿Dónde has ido? Oh, Horace. ¿Me abandone? No. No. Qué horrible thought. Oh, Dios. Curioso. Me sabe un poco mal por este hombre. Bueno, sigamos. ¿Eh, Dom? ¿Qué? Ah, qué bien. ¿Qué quería decir con... Dry Down? ¡Wow! Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando? ¡Wow! 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 ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? ¡Ey! ¡Oh! Esto querían decir con Down. ¿De dónde han salido todos estos esqueletos? ¡Madre mía! Eh, por suerte el mensaje. Pues si no, no habría vuelto. Esto suena peligroso. A ver si abriendo la puerta hay una hoguera. Dicen que... Ember, poison gas. La puerta ya es púrpura, así como muy de gas. ¿Vos? No, no, no. O sea, yo no... Con una poción... Yo no hago nada. Voy a acercar un poquito. Un poquito. Vale, 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 vale. Gracias por el mensaje. O sea, esto es... En los trailers. Cometí el error de ver los trailers. Hay un momento... Sí, 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 sí. Hay un momento que sale una cabeza de esqueleto gigante. O sea, un cráneo gigante. Supongo que acompañado de un esqueleto gigante. Y creo que eran estas columnas. Así que no... Voy a visitar la parte de abajo primero. Y luego ya si eso voy a volver. No tengo muy claro cómo voy a volver con el puente roto. ¿Desde el otro lado? Igual se regenera el puente. ¿Qué? ¿Qué? What are you? ¿Qué? ¿Me queda ahí? Parece que no puede salir Ahí Uy, unas extractitas Es que solo me queda una Solo me queda... ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¡Come on! ¡Qué majo! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ostras! Nos pasamos un pelín, ¿no? ¡Pelín! Nos pasamos con esto Veré a ver si encuentro algún Alguna hoguera Y ya volveré Pero no, no O sea, no Con las almas que llevo Y lo que me cuesta llegar aquí No voy a enfrentarme a este tío todavía Ah, espera Aquí está el esqueleto ¿Qué hago con mi vida? Bueno, pues Vamos a Usar un Ember Que tengo un montón Tengo más vida Arjan Voy a intentar invocar primero a un A uno del juego Sabiendo que es un Bicho gigante Atacarle el brazo derecho Que será Mi izquierda Ahora Zona Palla que vamos Una copa ¡Ah! ¡Ay! Claro que estoy Estoy completamente hollow Estoy a 99 de hollow Y como no llevo el anillo Estoy del podrio Uy, va ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Va a ser esto No hay No hay Ya, el brazo derecho ¿Dónde está? Hostia, esto ha sido rápido Ah, he roto el... Si le rompo el tercero... Ah, está muy al torno No lo mueves, no lo mueves No, ya lo... No, el bazalete, no el brazo, el bazalete No me mueves, no lo mueves No se mueves, no lo mueves No lo mueves No lo mueves No se mueves ¿Ya está? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien! ¿Estás viendo la oscuridad? Voy a tirar ese cáliz a un volcán En cuanto pueda ¿No hay un demonio de fuego ahí abajo? ¿Se lo puedo dar de comer? ¡Cuarta! Bueno Hostia, suelta el mensajito que me ha dicho que atacarle a la mano Que si no yo le habría atacado al pecho Guay A ver Alma del Alto Señor Walnir Alto Señor Alto Señor, sí, está bien eso Lord Warnir de Carthus Sentenció incontables almas a horribles muertos Con el ánimo de sobrevivirlos a todos ¡Hombre, claro que vas a sobrevivir a la persona a la que matas! Bueno, no sé, a ver si la cosa iba de que les absorbía la vida o algo Bueno, a ver, en un mundo de no muertos igual era exactamente eso lo que hacía Toma de piromancia del guardián de la cripta De las catecumpas de Carthus El Alto Señor Walnir de Carthus sucumbió al abismo Pero el pirómano después se convirtió en guardián de la cripta y descubrió la llama negra Vale Queremos ahora ver al pavo este que me diga que me da por el alma Aquí estamos Piromancia descubierta en el abismo por el Alto Señor Walnir Que inspiró las artes oscuras de los guardianes de la cripta Sea piromancia o hechicería Todas las técnicas que infringen en humanidad llevan al mismo sitio Espada sagrada de Walnir Joder, pues sagrado era el tío, ¿no? Espada sagrada hecha polvo por el abismo Cuando Walnir cayó al abismo Fue agarrado por miedo a la oscuridad Básicamente, cuando cayó al abismo le dio un montón de miedo la verdadera oscuridad O sea, se cagó encima Y rezó a los dioses por primera vez Esta espada sagrada junto con tres brazaletes arrancados de los cadáveres de clérigos Le dieron cierto confort ¿Por qué? O sea, no me jodas Después de toda la mierda que hizo Rezó una vez y los dioses le dieron cosas para que estuviera mejor Venga, hombre Venga, hombre Dioses A ver si con un poco de suerte Hay gente Aquí dispuesta a ayudar No Pues nada Valor y al minotauro O lo que sea esto Me podría haber... ¡Ay! El espíritu es encima ¿Pero por qué? Ah, quería saltar Una cosa que llevo diciendo desde el primer juego Es que el botón de esquivar debería ser instantáneo El botón de esquivar debería de tener el ataque Debería de tener el beber pociones Debería de tener cualquier cosa Esquivar tiene prioridad Siempre En un juego que se basa en tocar los botones en el momento adecuado En poder calcular bien las cosas El botón de esquivar debería ser vital Pero bueno Da igual Allá ellos Con sus Cosas No, a ver Como ahora no tengo alma Si ya me han Fastidiado Ay, no he cambiado la La que he subido a la inteligencia Me podría ponerle Mejor el arma mágica Pero bueno Ni me voy a molestar En Me voy a buscar las armas Ay Ay, que los esqueletos también le atacan a él Ay ¿Qué? Ok Ok ¿Esto ha ocurrido así? No tengo muy claro Si es que me ha rugido en la cara O que ha hecho exactamente Pero Me ha dejado tonto Y luego me ha partido en dos Ya Otra opción que tengo Es Intentar atraerle Y hace esto de Palante Para atrás Que es el truco Del área Básicamente El truco De hacer que Se acerque hasta el límite De su área Y mientras Tira para atrás Aprovechar para darle De nuevo Es Cutre Mira De hecho Gracias Por contarme mi plan He ganado He ganado 5.000 mierda Almas Esto suena Sí Esto es un mímico Y yo no tengo La mierda Mágica ya Y me voy Me voy Ay 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 Qué hostia Mal Mímicos Señores y señores Señoras y señores Y señores Mímicos Señoras y señores Los Chuck Norris Del Dark Souls 3 Y del 2 Bueno el 2 no me acuerdo Pero del 1 seguro Patadas Eres un cofre Un Cofre Con dientes ¿Por qué das pata Tendrías que acercarte a mí Con patitas Pequeñitas E intentar Morderme No darme una patada Voladora ¿Qué clase de cofre Da patadas voladoras? No No estoy cabreado Ni nada O sea Es una muerte Que me merecía Un poco sinceramente Por ir con poco cuidado Es que me he curado Cuando Sin ver Dónde estaba Ha sido Muy poco previsor Por mi parte Pero ahora Vamos a ver Si lo conseguimos Y Corre Ahora No estaba corriendo Ahí Nada He fallado ¡Ay! Casi Sigue mis instrucciones Y me muerde la cabeza ¿Qué me das? ¡Ah! ¡Uy! Que no me acordaba No me acordaba De esto ¿Y eso qué ha ocurrido Hace cinco minutos? Y ahora Sigamos Que estaba vigilando Este Este bicho Cuidado con el suelo Que voy muy Muy recto yo ¡Ey hoguera! ¿Serio? ¡Oh! Que guay Creo que lo podemos dejar Por este capítulo Venga Nos vemos en la siguiente Chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!